Me enfrento contra el Junior de Barranquilla Y pues nada, comencemos Comencemos, a ver Estoy jugando en formato de liga Entonces pues La recolección de puntos es importante Y esta es la primera fecha El plan es jugar Por lo menos Un partido Por transmisión Hasta terminar y a ver como nos va la liga Y pues el objetivo es ganarla Pero con esta puta mierda de defensa No lo sé Pues ya veremos Cuidado puta vida Cuando el Junior Estamos pero bien Carlitos va acá Que acá no falla Un auténtico gol de bandera Que ya se retiró hace rato Uff Estoy jugando fatal Estoy jugando muy mal Esta es su oportunidad A ver que tal Giovanni Hernández Vamos pero defensa de mierda Bien Omar Bien Omar Bien Oscar Rodas no la cades Vamos copete Corre, corre Vamos Rodas Rodas no se me fue 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 Soy de Millonarios Pero prefiero Santa Fe Que la América Me dice Channel Highway Si, si, si Yo sé que eres de Villos Recuerda tu avatar En los comentarios del canal Si te tengo presente Pues gracias Primero Villarraga Villarraga Los cojones No me salió No me salió El céntrico Centurión Centurión No la cagaste Centurión Uff Fuera Uy No alcanzó Omar Pérez Fuera Se lo pasó a Omar Pérez Se lo pasó a Quintero Y Quintero no se la pasa a nadie Bueno si Un rival Quintero Un chico Un chico Un chico Dale Centra Coño Y Fuera No No sirvió Uy cuidado Fuera Ya se que yo Y que pensé que se iba Bien Gerardo Oscar Rodas Oscar Rodas Dale Oscar Copete Fuera No no fuera La tapó Se lo pasa a Oscar Rodas Oscar Rodas Se lo pasa a Julian Un chico Vámonos un chico Un chico Centra No tiene Copete Quintero Quintero Dale Ay Te acapó La saca así Sin duda Tengo miedo Me asustan los corners Eso Camilo Vargas Bien Vámonos Copete Copete dale Copete Copete Me cago en tu puta madre Copete Un chico Un chico otra vez Un chico Sale 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 Nos quedan Siete minutos del juego Para Para tratar de ganar el partido Si Gol 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 Un gol Increíble Se adelanta con este gol Bien 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 Esto va para Kev Molon Que decía que no iba a marcar Dos a uno No hay Mira Hernández Si Gerardo Bedoya se va a acabar el partido Estamos ganando Uno a dos Una remontada Una remontada Porque iniciemos perdiendo Con un gol muy temprano Ya no tan copete El anotador El anotador de la victoria La victoria parcial Si es que no la acabamos No da un perdido Vamos allá Me ha ido repreciado Un chico Un chico Un chico Yo sabía Yo sabía que se le iba a ir Yo sabía que se le iba a ir Pero no importa Y sacamos Vamos Vamos Ganamos Ganamos el partido Estamos en cuarto lugar Cuarto lugar El chico es el día ¿Quién lo iría? Si Vamos a guardar